HDSVI 6.0 en su nueva versión HDSVI 6.0 Plus es lo último que trae el protocolo privado de DAFA esta versión les va a brindar bastantes cambios muy interesantes como por ejemplo 5 megapíxeles en formato 16.9, 4k en tiempo real, super adaptación, mejores analíticas en cuanto al tema de inteligencia artificial, cámaras TIOC que son cámaras 3 en 1 y codificación de inteligencia artificial. Bueno, el formato 16.9 en cámaras de 5 megapíxeles les va a ayudar muchísimo en el tema de poder instalar estas cámaras de 5 megapíxeles de manera más sencilla sin tener que entrar a jugar con las configuraciones de la cámara para poderla ver en su formato original. Super adaptación es algo que estamos brindándoles porque a pesar de que nuestras cámaras análogas por ya mucho mucho tiempo han manejado funciones como por ejemplo WDR, ustedes tenían que entrar al menú de la cámara para activar esta función. Ahora lo que super adaptación va a hacer es analizar la escena y ajustar el tema de brillo, contraste y luz trasera de manera automática. 4k en tiempo real ya van a depender ahí de su grabador, pero lo que va a hacer es que pueden poner cámaras de 8 megapíxeles a 30 cuadros en nuestros grabadores raya 4k y a 15 cuadros en nuestros grabadores 4kl. Las mejoras que hemos ido haciendo en inteligencia artificial también son muy buenas. Fíjense que antes cuando nosotros por primera vez lanzamos inteligencia artificial estaba solo en la serie 8. Con 6.0 lo bajamos a grabadores de la serie 5. Ya ustedes pueden encontrar ciertas funciones de inteligencia artificial hoy en día en cámaras como en grabadores perdón como por ejemplo Cooper. Codificación de inteligencia artificial va a ser una función que les va a dejar ahorrar mucho espacio en disco. ¿Por qué? Porque antes él le aplicaba la compresión H.265 a toda nuestra imagen. ¿Cierto? ¿Ahora qué es lo que va a hacer? Él va a poder diferenciar entre el fondo y la persona y me va a poder súper comprimir el fondo que además nunca cambia y a mí la persona en imagen me va a comprimir muchísimo menos que significa que cuando yo le hago zoom digital a la imagen me va a mostrar mucho más detalle en el rostro porque no está tan comprimido. Lo último que trae H.266.0 plus es TIOC. Entonces TIOC lo que nos va a dar es la función de combinar funciones como disuasión activa, full color e inteligencia artificial en una sola cámara. Entonces la disuasión activa la cámara va a traer una luz dependiendo del modelo blanca o roja y azul para disuadir a la persona. También va a traer una sirena de 120 dB. Este mensaje es configurable porque si yo no quiero la sirena ¿Cierto? Yo puedo ponerle un mensaje como prohibido escalar esa cerca o prohibido parquear en este puesto ¿Ok? Y me va a ayudar también a la parte de inteligencia artificial. Si mi grabador tiene SMD o intrusión o cualquier otra analítica va a hacer que esta función sea mucho más estable y mucho más confiable.